muy buenas tardes hoy presentaremos el presente simple en su forma afirmativa negativa e interrogativa primero empezaremos con los pronombres de la tercera persona he she it para formar el presente simple a estos pronombres se le agrega el verbo en este caso speak el verbo hablar cuando se le agrega un verbo a estos tres pronombres he she it y únicamente a esos tres al verbo se le agrega una s sería su conjugación he speaks she speaks it speaks ahora eso sucede con cualquier verbo que no termine en las siguientes letras en la o en la sh en la ch en la x en la z en la doble s como speak termina en k se le agrega sólo la s pero si los verbos terminan en las letras que acabé de mencionar como go que termina en la o wash que termina en sh teach que termina en ch fix que termina en x vas que termina en z que terminan doble s a esos verbos que terminan en esas letras se le va a agregar es no se le puede agregar sólo la s se le va a agregar es para formar el presente simple así que si yo quiero decir ella va a la escuela quedaría she goes to school queda así porque el verbo go termina no se le agrega es mientras que speak termina en k se le agrega sólo la s listo seguimos con la parte negativa en la parte negativa para los mismos tres pronombres que ya mencionamos y si y le vamos a agregar la palabra dacent que lo significa no en español entonces y luego el verbo el verbo ya no llevaría la s porque ya está negativo entonces quedaría y dacen speak y dacen speak y dacen speak no el verbo no lleva la s en negativo únicamente va a llevar la s en afirmativo o la es si el verbo termina en las letras que ya les mencioné anteriormente ahora vamos a pasar a la forma interrogativa para formar la pregunta vamos a usar el auxiliar das al comienzo antes de los pronombres he she it y luego el verbo que queramos usar speak drink cualquiera go el que usar tampoco lleva la s o sea que la s sólo van afirmativo o a la es si termina en las letras que ya mencioné en negativo no lleva la s lleva dacent que significa no y en la forma interrogativa pregunta tampoco lleva la s pero lleva la auxiliar das al comienzo para empezar la pregunta sólo con esos tres pronombres he she it ahora en la parte de abajo vamos a mirar los demás pronombres i you we they yo tú nosotros ellos el verbo vamos a colocar el verbo speak no lleva la s con estos cuatro pronombres no se pone la s así termina en la letra que sea en no en sh en ch en ch en x en t en lo que termine nunca va a llevar la s sólo ponemos el pronombre i you we they y luego el verbo que queramos go speak drink el que sea sin ese ahora la parte negativa con esos cuatro pronombres para la parte negativa vamos a usar don't ese es el no de esos cuatro pronombres de i you we and they y luego colocamos el verbo el que sea ahí no va ese no va nada en los cuatro pronombres de los que estamos trabajando nunca va a ir ese en nada entonces quedaría i don't speak you don't speak we don't speak they don't speak yo no hablo tú no hablas nosotros no hablamos ellos no no hablan o sea que retomemos un momento es la parte negativa en pronombres anteriores el no para para la tercera persona era doesn't para estos cuatro pronombres el no es don't listo seguimos con la pregunta ahora la pregunta vamos a usar con estos cuatro pronombres el auxiliar do antes del pronombre i you we they y luego colocamos el verbo do i speak do you speak do we speak do they speak entonces cuál es el error que están cometiendo muchas personas que están mezclando todos los auxiliares por ejemplo están colocando don't para he van a hacer una oración negativa y dicen he don't no es he doesn't cada grupo de pronombres tiene su negativo y su auxiliar para formar la pregunta no los pueden mezclar si los mezclan queda un error en el inglés callejero la gente los mezcla pero en la calle no hay problema o sea en los eeuu los que no tienen un buen inglés mezclan y no pasa nada inclusive los los cantantes lo hacen pero es por el ritmo pero no se debe hacer si su inglés quiere que sea académico no puede cometer ese tipo de errores cada auxiliar negativo para pregunta tiene sus pronombres no los pueden mezclar vamos a recapitular rápidamente entonces tenemos los pronombres el ella y eso he she it recuerden se pone la s al verbo se le pone la s al verbo pero si termina en o s h c h x z s s no se pone la s se pone es listo la parte negativa vamos a usar das para esos tres pronombres ese es el no de esos tres pronombres y el verbo no lleva ninguna s para pregunta vamos a arrancar con das para esos tres pronombres el verbo tampoco lleva ninguna s para los cuatro pronombres de la parte de abajo i you we they ponemos el verbo que sea no importa lo que termine nunca va a llevar ese i speak i go i teach nunca lleva ese el negativo el no para esos cuatro es don't no vayan a poner doesn't es don't para esos cuatro y el verbo normal y para formar la pregunta vamos a usar el auxiliar do no pueden usar das con estos cuatro hay que usar do para estos cuatro para formar la pregunta do i speak do you speak do we speak do they speak espero que haya quedado claro cualquier duda la escriben en los comentarios por favor gracias muy buenas tardes hoy veremos el pasado simple en el pasado simple encontraremos dos tipos de verbos los verbos regulares que son los verbos que se les agrega ed a su forma infinitiva para formar el pasado ejemplo work se le agrega ed para formar el pasado worked entonces si tenemos hay work yo trabajo hay work yo trabajé o trabajaba tenemos dance si el verbo termina en e solo se le agrega la de dance dance tenemos el verbo study cuando termina en y y la y está precedida de una consonante en este caso por ejemplo la de de study se cambia la y por y latina y se agrega la ed en el caso de play que también termina en y pero en este caso está precedida por una vocal no pasa nada se deja tal cual y se agrega ed no se convierte la y ni latina se deja tal cual la y son varios verbos de este grupo y hay que aprenderselos de memoria luego tenemos el grupo de verbos irregulares son los verbos que cambian totalmente su forma a convertirlos al pasado no hay una regla como los verbos anteriores que se le agrega ed en estos cambian speak cambia a spoke drink drunk sleep slap think thought y también hay una lista de estos verbos dejaré en la descripción del vídeo el link para que puedan ver un vídeo donde los clasifico por su escritura al igual que por su pronunciación y en cuanto a los verbos regulares les dejaré el link de un vídeo donde explico la pronunciación de la ed ya que tiene tres tipos de sonido de te y de tiene tres sonidos en ese vídeo explico a fondo este tema ahora sí enfoquémonos en la parte afirmativa la parte afirmativa tenemos los siete pronombres aquí no hay distinción de pronombre todos para todos es igual a you he she it we they yo usted él ella eso nosotros ellos para formar el pasado hay que escribir el verbo en pasado entonces el pasado de speak es spoke escribimos spoke quedaría i spoke yo hablé o yo hablaba you spoke usted habló o usted hablaba he spoke she spoke it spoke we spoke they spoke cada uno con su conjugación respectiva si usamos un verbo regular entonces va con ed y sería igual i worked yo trabajé o trabajaba you worked usted trabajó o trabajaba y así sucesivamente she worked ella trabajó o trabajaba they worked ellos trabajaron o trabajaban pasemos a la parte negativa para la parte negativa vamos a usar el auxiliar didn't negativo el auxiliar did con el not también se podría usar did not sin contracción y el verbo el verbo después del didn't queda normal ese no queda en pasado entonces quedaría i didn't speak yo no hablé o yo no hablaba un error muy común que cometen es que colocan el didn't y el verbo lo ponen en pasado por ejemplo dicen i didn't spoke es un error hay que colocar el verbo normal en infinitivo i didn't speak you didn't speak usted no habló o no hablaba he didn't speak él no habló o él no hablaba y así sucesivamente con todos los demás algunos amigos de la india cometían el error y decían por ejemplo i didn't went están usando el didn't y estaban usando el pasado del verbo go que es went la forma correcta sería i didn't go yo no fui obviamente un ambiente donde se habla inglés los errores son muy comunes y nadie se va a detener a corregir esos errores pero ustedes no deben cometerlo si quieren aprender un inglés académico y con una buena estructura en la parte interrogativa o pregunta empezaremos con el auxiliar did para formar la pregunta luego sigue el pronombre i you he she it we o they cualquiera que quieran usar y luego el verbo speak o drink o sleep el que sea pero también en su forma infinitiva no lo pueden escribir en pasado porque sería un error entonces sería un error recapitulemos entonces el verbo en pasado sólo se usa en la forma afirmativa en la forma negativa vamos a usar didn't entonces el verbo no se usa en pasado en la forma interrogativa vamos a usar did entonces el verbo no se usa en pasado en pocas palabras sólo se usa el verbo en pasado en la forma afirmativa eso es todo es muy simple cualquier duda déjala en los comentarios muchas gracias muy buenas tardes hoy veremos el presente progresivo este tiempo sirve para expresar lo que está sucediendo en el momento en su forma afirmativa para los pronombres he she it el ella y eso usaremos el verbo to be is y luego usaremos el verbo normal en este caso speak y le agregaremos el ing entonces él está hablando quedaría he is speaking ella está hablando she is speaking eso está hablando it is speaking para la tercera persona para he she it siempre usaremos is es o está en este caso está y la terminación al verbo ing en español significa andoendo hablando saltando corriendo speaking en este caso hablando si el verbo termina en la letra e como por ejemplo dance la letra e se elimina y se pone el ing se le agrega el ing dance quedaría dancing si el verbo termina en y griega se deja la y griega y se le agrega la ing study studying estudiar estudiando es bueno aclarar en este punto que si el verbo cumple la regla cvc que significa consonante vocal consonante consonant vowel consonant y tiene el acento en la última sílaba se duplica la última consonante ejemplo el verbo hit golpear la t es consonante la i es una vocal y la h es una consonante cumple la regla cvc así que la última letra en este caso la t se duplicaría hit hitting podemos ver que se duplicó la t veamos un ejemplo con una palabra de más de una sílaba por ejemplo admit tiene dos sílabas en este caso cuando ya tiene dos sílabas hay que mirar dónde está el acento de la palabra en este caso admit cumple la regla consonante vocal consonante y el acento es en la última sílaba admit porque si fuera en ad se pronunciaría admit lo cual no existe admit tiene el acento en la última sílaba entonces y cumple la regla cvc así que se le agregaría la t se duplicaría la última t admit admiren ahora miremos el verbo comer it el verbo comer no cumple la regla porque sería consonante la t vocal a vocal a e entonces no pasa nada se agrega ing sin duplicar la última consonante ahora miremos el verbo listen listen cumple la regla consonante vocal consonante pero el acento no es en la última sílaba como admit es diferente porque el acento está en la primera sílaba en list listen entonces no pasa nada se escribe el verbo listen se agrega el ing sin duplicar ninguna letra del final sin duplicar la última letra ahora seguimos con la parte negativa en la parte negativa vamos a usar la palabra not agregada al verbo to be en este caso he she it isn't o is not la contracción es isn't si no hay contracciones is not y luego el verbo con el ing speak speaking él no está hablando he isn't speaking o he is not speaking she isn't speaking it isn't speaking ella no está hablando eso no está hablando ahora pasaremos a la parte interrogativa en la parte interrogativa empezaremos con el verbo to be primero pondremos is luego el pronombre he she it y luego el verbo con el ing is she speaking está ella hablando is he speaking está él hablando así se forma la pregunta para la tercera persona ahora pasemos al pronombre i yo para yo es am no podría poner is ahí porque quedaría yo está pues no tiene sentido yo estoy entonces i am el verbo más el ing i am speaking yo estoy hablando luego la parte negativa sería i am not le agregamos el not después del verbo to be y luego el verbo con ing i am not speaking yo no estoy hablando para la pregunta igualmente primero se usa el verbo to be am luego la persona i y luego el verbo speak más el ing am i speaking estoy yo hablando luego en la parte de abajo tenemos los pronombres you we they y el verbo to be are ya que estos tres pronombres comparten el mismo verbo to be are luego el verbo speak más el ing you are speaking tú estás hablando we are speaking nosotros estamos hablando they are speaking ellos están hablando en la forma afirmativa luego en la forma negativa otra vez igualmente agregamos la palabra not después del verbo to be entonces you aren't speaking usted no está hablando obviamente el verbo speak más el ing we aren't speaking recuerden que también puede ser sin contracción we are not speaking they aren't speaking o they are not speaking ustedes no están hablando nosotros no estamos hablando ellos no están hablando y para terminar en pregunta en la forma interrogativa igualmente colocamos el verbo to be al comienzo are luego el pronombre you we o they dependiendo del caso luego el verbo más el ing speaking are you speaking are we speaking are they speaking está usted hablando estamos nosotros hablando están ellos hablando eso es todo alguna duda por favor déjanos los comentarios buenas tardes hoy veremos el pasado progresivo en su forma afirmativa tendremos los pronombres i he she it yo él ella y eso para estos cuatro pronombres usaremos el verbo to be en su forma pasada was que es el pasado del verbo is was i was luego usaremos el verbo speak más el ing speak speaking i was speaking yo estaba hablando he was speaking él estaba hablando she was speaking ella estaba hablando it was speaking eso estaba hablando en el vídeo anterior encontrará las reglas del ing en la descripción de este vídeo dejaré el link para que puedan ver esas reglas en la parte negativa vamos a agregarle el not al verbo to be en pasado para i he she it es wasn't o sin contracción was not más el verbo y el ing speak speaking i wasn't speaking yo no estaba hablando he wasn't speaking él no estaba hablando she wasn't speaking ella no estaba hablando it wasn't speaking o it was not speaking eso no estaba hablando en la parte interrogativa en la pregunta primero vamos a usar el verbo to be en pasado was para estos tres pronombres y luego el verbo más el ing was he speaking was he speaking was she speaking was it speaking estaba él hablando estaba ella hablando estaba eso hablando ahora en la parte de abajo los tres pronombres que siguen you we they comparten el mismo verbo to be en pasado were más el verbo speak más el ing entonces you were speaking usted estaba hablando we were speaking nosotros estábamos hablando they were speaking ellos estaban hablando en la parte negativa los tres pronombres you we they vamos a agregarle el not al verbo to be en pasado weren't speaking you weren't speaking we weren't speaking they weren't speaking también podemos hacerlo sin contracción you were not speaking usted no estaba hablando we were not speaking nosotros no estábamos hablando they were not speaking ellos no estaban hablando para formar la pregunta primero usaremos el verbo to be en pasado al comienzo were were you speaking were we speaking were they speaking estaba usted hablando estábamos nosotros hablando estaban ellos hablando muchas gracias por su atención cualquier duda la dejan en los comentarios hasta pronto muy buenas tardes hoy veremos el futuro be going to este tiempo sirve para expresar planes futuros o intenciones futuras en su forma afirmativa veremos he she it y usaremos el verbo to be is luego el verbo go con el ing going y luego la palabra tú he is going to he is going to significa va o voy o vamos o van dependiendo del pronombre en este caso he is going to el va he is going to visit italy el va a visitar italia she is going to visit italy ella va a visitar italia it is going to visit italy eso va a visitar italy también en contracción podremos decir gonna en vez de usar going to usaremos gonna he is gonna visit italy going to se convierte en gonna en forma callejera she is gonna visit italy it is gonna visit italy en su parte negativa en su parte negativa le agregaremos el not al verbo to be he isn't going to visit italy o he isn't gonna visit italy el no va a visitar italia she isn't going to visit italy ella no va a visitar italia it isn't going to visit italy eso no va a visitar italia también podemos hacerlo sin contracción it is not going to visit italy en su parte interrogativa el verbo to be en su parte interrogativa el verbo to be va al comienzo is luego el pronombre luego going to y luego lo que queramos decir is he going to visit italy is he going to visit italy is he going to visit italy el va a visitar italia ella va a visitar italia eso va a visitar italia ahora con el pronombre hay se usa el verbo to be para hay i am luego going to y luego lo que queramos expresar visit italy i am going to visit italy yo voy a visitar italia en la forma negativa agregamos el not después del verbo to be i am not going to visit italy en su contracción podría ser i am not gonna visit italy recuerden que si ponemos gonna no podemos usar to i am not going to visit italy i am not gonna visit italy su forma interrogativa primero el verbo to be am y luego el pronombre luego going to y lo que queramos expresar am i going to visit italy voy yo a visitar italia con los demás pronombres you we and they vamos a usar el verbo to be are y luego going to you are going to visit italy tú vas a visitar italia we are going to visit italy nosotros vamos a visitar italia they are going to visit italy ellos van a visitar italia de igual forma pueden usar gonna 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 es la forma callejera de going to you are gonna visit italy en la forma negativa agregaremos el not al verbo to be y el resto queda igual you aren't going to visit italy we aren't going to visit italy etc en la forma interrogativa el verbo to be al comienzo luego el pronombre y luego el going to are you going to visit italy vas a visitar italia are we going to visit italy vamos a visitar italia are they going to visit italy van ellos a visitar italia ahora si cambiamos el verbo to be is am i are por su respectivo pasado en el caso de is por was en el caso de am por was en el caso de are por where si cambiamos únicamente ese verbo to be si cambiamos únicamente ese verbo to be por el pasado de ese verbo to be cambia su significado por lo siguiente si antes decía he is going to visit italy el va a visitar italy el va a visitar italy al ponerle al ponerle el was quedaría he was going to visit italy el iba a visitar italy pasó algo no la pudo visitar i am going to visit italy yo voy a visitar italia el am lo cambiamos por was i was going to visit italy o i was gonna visit italy Yo iba a visitar Italia No la visitó, pasó algo You are going to visit Italy Tú vas a visitar Italia Si cambiamos el art por where You were going to visit Italy O you were going to visit Italy Quedaría usted iba a visitar Italia No la visitó They were going to visit Italy Ellos iban a visitar Italia Igualmente pasa con el negativo Y con la forma de pregunta Si cambiamos el verbo to be Que está en presente Por su respectivo pasado Muchas gracias Muy buenas tardes Hoy veremos el futuro simple Y el futuro progresivo Empecemos con el futuro simple En su forma afirmativa Tendremos los pronombres I, you, he, she, it, we And they En la forma afirmativa Usaremos el auxiliar will Luego el verbo Y luego el complemento Entonces I will be a better person En este caso estamos usando El pronombre I El auxiliar will El verbo to be Que es cero estar Y el complemento I will be a better person Yo seré una mejor persona Miremos otro ejemplo I will speak to you tomorrow Yo hablaré contigo mañana Si yo quito el will Quedaría Yo hablo contigo mañana Pero al agregar Will entre el pronombre y el verbo Se forma el futuro Yo hablaré Con cualquier verbo Se forma el futuro Si en vez de speak Estuviera play I will play Yo jugaré I will sleep Yo dormiré I will drink Yo beberé Y así sucesivamente En la forma negativa Usaremos el auxiliar negativo Want I won't be a better person Yo no seré una mejor persona You won't be a better person Tú no serás una mejor persona Igual con todos los pronombres He won't speak to you tomorrow Él no hablará contigo mañana Queda igual El won't marca el futuro Pero negativo Y el will Marca el futuro afirmativo En la forma interrogativa Vamos a usar primero el will Luego el pronombre Y luego el verbo Más el complemento Will you be a better person Serás tú una mejor persona Will she speak to you Ella hablará contigo Ya es en forma de pregunta Ahora Vamos a ver el futuro progresivo El futuro progresivo Nos mostrará una acción Que estará en progreso En un momento dado O en algún periodo dado En el futuro Ejemplo I will be driving in two months Yo estaré conduciendo En dos meses O sea en el futuro Dentro de dos meses Yo estaré conduciendo ¿Cómo se forma? Se va a formar con el will también Pero ya llevará siempre El verbo to be El be Y luego del be Un verbo con ing Recuerden que el ing es Ando, endo en español En este caso driving Conduciendo I will be driving Yo estaré conduciendo En dos meses I will be driving in two months You will be driving in two months Tú estarás conduciendo en dos meses She will be driving in two months Ella estará conduciendo en dos meses Y así con todos los pronombres En la forma negativa Vamos a usar Won't Y otra vez Be Siempre va a ser con el verbo To be En el futuro progresivo Estará I won't be driving in two months Yo no estaré conduciendo en dos meses We won't be driving in two months Nosotros no estaremos conduciendo en dos meses Puede que esté conduciendo en el momento Pero en dos meses ya no estará conduciendo Puede que haya perdido su licencia En pregunta Vamos a arrancar igual que en el futuro simple Con el will Luego el pronombre Igual que el futuro simple Pero aquí ya viene el verbo Be Verbo to be Más el verbo que sigue con ing Will you be driving in two months Estarás conduciendo en dos meses Will she be driving in two months Estará ella conduciendo en dos meses Muy buenas tardes Hoy veremos el presente perfecto The present perfect Este tiempo Se utiliza Para hablar sobre una acción Que empezó en el pasado Y todavía sigue en el presente Por ejemplo Yo He Hablado inglés Por dos horas Si en este momento son las cinco de la tarde Quiere decir que empecé a hablar inglés Desde las tres Han transcurrido dos horas Y aún sigo hablando inglés He hablado inglés Por dos horas Desde las tres Hasta la hora actual Que son las cinco Otro ejemplo sería He leído Tres libros Desde La semana pasada Empecé a leer Los libros La semana pasada Y hasta el día de hoy He leído Tres libros Yo He leído Tres libros Bueno Entonces tenemos los pronombres I You We They En la forma afirmativa Vamos a utilizar El verbo Have Ese verbo Como todos saben Es el verbo tener Pero en este caso No va a funcionar Como el verbo tener Va a funcionar Como un auxiliar O sea Como una ayuda Para otro verbo Que va a ser el principal En este caso Vamos a usar El verbo speak El verbo hablar Pero no se puede poner el verbo En su forma presente Speak Ni su forma pasada Spoke Se debe usar El participio pasado El participio pasado de speak Es spoken En presente speak Pasado es spoke Participio spoken En la lista de verbos irregulares La primera columna Es de los verbos en presente Speak La segunda columna Son los verbos en pasado Spoke Y la tercera columna Son los participios Spoken Los participios son los verbos Que en español Tienen la terminación Hado Ido Saltado Comido Jugado Dormido Hablado Hado Ido Entonces Para formar el presente perfecto Tenemos el pronombre I En este caso Vamos a utilizar Have Que es el auxiliar Y vamos a utilizar El participio pasado Del verbo speak Spoken Entonces el verbo Have Quedaría no como tener Sino como E Como en español Con H H E E Yo he Hablado Porque spoken Es hado La terminación en español Spoken Hablado Yo he hablado Inglés Por dos horas I have spoken English For two hours Yo he hablado inglés Por dos horas Arrancó hace dos horas Hablar Y en el momento Actual Todavía está hablando inglés Con you You have spoken English For two hours Usted Ha Hablado Ahí sería H A El verbo Have O sea Tener Que lo estamos usando Como un auxiliar En español Sería como la H Y la A Usted Ha Hablado You have spoken English For two hours Usted ha hablado Inglés por dos horas We Have Spoken English For two hours Nosotros Hemos Ya y el have Se convierte en Hemos We have Spoken Nosotros Hemos Hablado English For two hours Inglés por dos horas They have spoken Inglés For two hours Ellos Han Hablado Inglés Por dos horas Ya el have Es han En la traducción Del español Para estos cuatro pronombres I, you, we, they Siempre vamos a usar Have El verbo Como auxiliar Have Y el participio En este caso Spoken Listo Estos participios Se aprenden De memoria Poco a poco En los siguientes Videos Les voy a ir Mostrando Listas De estos Verbos Que son Irregulares Bueno La parte Negativa Le vamos a agregar La palabra Not Después del verbo Have Después del auxiliar Have I have Not Spoken English For two hours Yo no he hablado Inglés Por dos horas Esa es la forma Negativa Seguro ha hablado Alemán Español En fin La contracción Sería Haven't Para todos los pronombres Ellos no han hablado Inglés Por dos horas For two hours En la forma Interrogativa Vamos a usar El auxiliar Have Al comienzo De la oración Have you Spoken Inglés For two hours A Con H En español Usted Hablado Inglés Por dos horas Have We Spoken Inglés For two hours Hemos nosotros Hablado Español Por dos horas Y así sucesivamente Y así sucesivamente Con los demás pronombres Para la tercera persona Para he She It Vamos a usar En vez de Have Vamos a usar Has Y luego Igual El participio Spoken Y el resto De la oración He Has Spoken Inglés For two Hours El Ha Hablado Inglés Por dos Horas She Has Spoken Inglés For two Hours Ella Ha Hablado Inglés Por dos Horas It Has Spoken Inglés For two Hours Eso Ha Hablado Inglés Por dos Horas En el caso De que Estamos Hablando Por ejemplo Una fábula De un objeto Que puede Hablar La forma Negativa Igualmente Agregamos Not Después Del Has He Has Not Spoken Inglés For Two Hours La contracción Sería Hasn't He Has Spoken Inglés For Two Hours El No Ha Hablado Inglés Por Dos Horas Igualmente Con Los Otros Pronombres She Has Spoken It Has Spoken English La Forma Interrogativa Igualmente Colocamos Has Al Comienzo Has He Spoken Inglés For Two Hours Ha El Hablado Inglés Por Dos Horas Ahí está la estructura del presente perfecto y el significado Ahora spoken es un verbo irregular También hay verbos regulares Eso lo vimos en el pasado simple en los videos anteriores Aquí se pueden usar tanto verbos regulares como irregulares En este caso spoken es irregular Speak presente spoke pasado spoken participio pasado o sea para el presente perfecto Si fuera un verbo regular por ejemplo como play jugar digamos yo he jugado I have played En presente play termina en y en pasado le agregamos ed porque es regular played y en participio queda lo mismo como el pasado played Los verbos regulares en pasado y participio son iguales los irregulares como speak como el que estamos trabajando cambian speak spoke spoken El pasado spoke sin esa n y en participio spoken con la n En este tiempo se usa mucho since y for Since desde y for por En este caso nuestro ejemplo estamos usando por Yo he hablado inglés por dos horas Digamos que yo he hablado inglés desde el martes Entonces yo diría I have spoken english since Tuesday Yo he hablado inglés desde el martes O sea que desde el martes no volví a hablar ningún idioma diferente al inglés Cualquier duda la dejan en los comentarios muchas gracias Muy buenas tardes Hoy hablaremos sobre el pasado perfecto En este momento tenemos la imagen del presente perfecto Que fue nuestro video anterior Ahora vamos a convertir esta información en pasado perfecto Ya que la estructura es muy similar Entonces lo primero que haremos será que vamos a cancelar la palabra presente por pasado Past Y luego vamos a quitar todos los have y has del presente perfecto Have en afirmativo, have en negativo, have en interrogativo Y luego para la tercera persona vamos a quitar el has Cancelamos has, para el negativo también el has y para pregunta el has Ahora vamos a cambiar el have y el has por un solo verbo que es el had El had es el pasado del have y del has O sea que vamos a usar had para todos los pronombres En pasado perfecto todos los pronombres usan had Recuerden en presente perfecto usamos have para I, you, we, they Y has para he, she, it Pero en pasado perfecto vamos a usar had para todos los pronombres Así que ya no necesitaremos tenerlos separados Así que los vamos a unir Todos los pronombres los vamos a unir I, you, we, they, he, she, it Todos juntos Porque en pasado perfecto el auxiliar que vamos a usar es had Que es el pasado del have y del has Ahora miraremos que significa es un español Recordemos que en presente perfecto era yo he hablado Usted ha hablado, nosotros hemos hablado En el pasado perfecto ese have o has que se convirtió en had Va a traducir había Por ejemplo yo había limpiado Como vemos en el ejemplo I had cleaned You had cleaned Usted había limpiado We had cleaned Nosotros habíamos limpiado They had cleaned Ellos habían limpiado He had cleaned Él había limpiado She had cleaned Ella había limpiado It had cleaned Eso había limpiado Eso es lo que significa el pasado perfecto en español Entonces en el primer ejemplo en la parte afirmativa I had cleaned The mess When my mom arrived Yo había limpiado el desorden Cuando mi mamá llegó Es una acción Que sucedió en el pasado Y fue interrumpida Por otra acción en el pasado también Yo había limpiado Ya había recogido el desorden Cuando mi mamá llegó Ahora La parte negativa La parte negativa Al igual que lo hicimos con el presente perfecto Le vamos a poner el not Por eso no lo borré Quedaría el not Entonces que en la parte negativa quedaría Yo no había limpiado El desorden Cuando mi mamá llegó I had not cleaned The mess When my mom arrived Ahora La contracción del pasado perfecto es Hadn't La que está entre paréntesis Entonces por ejemplo quedaría You hadn't cleaned The mess When your mom arrived Usted no había limpiado el desorden Cuando su mamá llegó Entonces por ejemplo We hadn't cleaned The mess When our mom arrived Nosotros no habíamos limpiado el desorden Cuando nuestra mamá llegó Ahora En forma interrogativa Colocamos igualmente Que en el presente perfecto El auxiliar al comienzo En este caso Had Had you cleaned the mess When your mom arrived Había usted limpiado el desorden Cuando su mamá llegó Recordemos que Solo es cambiar Half y has del presente Perfecto Por had Recuerden que luego el verbo Debe ser el verbo en participio Lo mismo que en presente perfecto En este caso Client Un verbo regular Que es con ed En pasado y en participio Queda igual Client Si por ejemplo fuera Speak Estaríamos diciendo I had spoken Yo había hablado Entonces aquí se puede usar Lo mismo que en el presente perfecto Regulares e irregulares La tercera columna De la lista de verbos irregulares Es la que se usa O Si es regular Con ed Listo Cualquier duda La dejan en los comentarios Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video